Lula da Silva, que llega el domingo a la noche a la Argentina, recibido como jefe de Estado a partir de lunes a la mañana, y un vínculo bilateral que se profundizó a partir de Lula, presidente. En este informe compartimos cuáles son los ejes de esta relación bilateral. El acuerdo de integración que alcanzaron los gobiernos de Argentina y Brasil promete generar un vínculo de largo plazo entre ambas naciones para potenciar su desarrollo económico. Si bien el pacto avanza sobre distintas dimensiones se hace foco en el comercio bilateral y en una alianza financiera, lo cierto es que la asociación, en materia energética, aparece como la llave que abre puertas al resto del acuerdo, con una fórmula donde todos ganan. Con la producción de gas en Bolivia en un franco descenso, Brasil necesita un proveedor importante y Vaca Muerta se muestra como el yacimiento capaz de satisfacer la creciente demanda de su gigantesca industria. Se apunta a que, en 2024, con la construcción del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner desde Buenos Aires hasta Santa Fe, el gas comienza a llegar con fluidez a Río Grande do Sul y ya en 2025 los nuevos tramos del gasoducto permitirán llegar a los estados del centro de Brasil, previo paso por territorio boliviano. Para allanar el camino, se necesita la financiación del Banco de Desarrollo de Brasil que aportará alrededor de 700 millones de dólares a la ampliación del gasoducto. Las exportaciones de hidrocarburos le permitirán a la Argentina equilibrar una balanza que el año pasado resultó deficitaria en 2.250 millones de dólares con su principal socio comercial, mientras que Brasil se beneficiará con un gas a precios más bajos que los que puede conseguir por otras vías. El memorándum también establece un marco regulatorio para el intercambio de energía eléctrica en algunas estaciones del año más demandada por Brasil y en otras por Argentina. Por otra parte, el gas licuado de petróleo, que se obtiene en el refinamiento del crudo, abunda hoy en nuestro país y podría abastecer el 30% del consumo en Brasil. Estrichamente vinculada a la integración energética, aparece la industria automotriz de ambos países, que apunta a complementarse en materia de fabricación y ensamblado de autopartes, mientras avanza en proyectos de energías limpias y electromovilidad. El litio argentino y el níquel brasileño asoman como los protagonistas de la nueva era de las baterías. En tanto, las inversiones conjuntas en fertilizantes apuntalan el sueño de la soberanía alimentaria para la región, donde no sólo se garantice el autoabastecimiento, sino también distintas formas de producción, en este punto, la regulación resulta esencial para que el gran capital no avance sobre la agricultura familiar y las comunidades indígenas. Con el intercambio comercial y la cooperación como Nortes, una integración regional cada vez más profunda difícilmente resulte sostenible en el tiempo sin estrategias financieras que alimenten el mencionado espíritu de soberanía, mandato implícito del Mercosur. La idea de crear una divisa común que pueda coexistir con las monedas nacionales no es nueva, pero ahora sí poderosa. SURO es el nombre que se baraja tanto en Brasilia como en Buenos Aires para la nueva moneda. Desde Chile, Gabriel Boric dio el visto bueno, aunque reconoció que el proyecto está en pañales y aclaró que su uso se limitaría a operaciones de comercio bilateral. Mucho más avanzada se encuentran la iniciativa para independizar del dólar el intercambio comercial entre Argentina y Brasil. Se trata de un sistema que les permitiría a los importadores argentinos utilizar pesos y a los brasileños pagar con reales. La fórmula consiste en fijar a diario, a través de los bancos centrales, la paridad entre ambas divisas. Pasados seis meses, las entidades realizarían un balance de las reservas acumuladas en la moneda del otro país y aquella que se vea afectada por una depreciación sería compensada con dólares. Hoy, la sintonía entre ambos gobiernos, encabezadas por Alberto Fernández y Lula da Silva, es total y la integración es bandera.